Yo, Katherine Cabral Dumé, te recibo a ti, Jorge Arsenio Rodríguez Bogart, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días en mi vida. Gracias por darme estos cinco años increíbles de noviazgo y hacerme el hombre más feliz y afortunado del mundo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y a un hombre tan maravilloso como tú. Este es el día más feliz de mi vida. Soy el hombre más afortunado del mundo en tener a alguien como tú. Y espero ponerte a tener feliz el resto de nuestras vidas. Te amo, Jorge Rodrigues. Estas ansiosos ya para comenzar nuestra vida juntos Te damos por siempre, Carlos ¡Aww! Se lo damos para llevarles a mi futuro esposo ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Gracias! Te damos por siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!